¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Qué bueno que están acompañándonos esta mañana del dolingo. Y bueno, este día es un día especial porque al día de ayer salió, día primero, salió la revista número 10 de Los Escribas, donde bueno, ya estaremos platicando a lo largo del programa. El programa lo vamos a tratar de hacer bastante dinámico. Ahora y en la universidad donde estuvimos, los jóvenes respondieron bastante bien, emocionados. Recuerdo muy bien cuando leíste tu poesía, poesía un poco erótica, un erotismo muy fino, muy bonito. Los jóvenes se emocionaron, se identificaron. Y al final todos querían los libros, recuerdos. Eso es algo muy bonito, maravilloso, que se lleva uno en el recuerdo. No sé tú qué opinas. ¿Cómo te sentís? Sí. Yo nunca pensé, o sea, ese libro lo tengo así como guardadito. Fue el primero que yo realicé. Aparte, pues tiene muy bonitas memorias, pero es diferente la visión. Aquí hay bastantes poetas que hablan de la sensualidad y el erotismo. Y de una manera, creo que un poquito más explícita, yo siempre lo tengo, lo mantengo un poquito guardado. Ya ves que tengo el erotismo de líneas delgadas. El erotismo de líneas delgadas es de poesía menos sensual. Es de aquí como de los emigrantes que se tienen que ir, de las personas, de pasajes, de los niños, de las ciudades, de Siria. Son ese tipo de poema. Pero cuando les dije yo a esos jovencitos de la universidad, que tenía algunos, bueno, aquí también, por último, vamos a leer algunos tomas sensuales y eróticos. Un ojo, otro despertar. Como que se emocionaron muchísimo. Y yo también me emocioné con ellos. Obviamente, me encanta este tipo de poesía porque somos muy humanos. Nada más que a veces se nos olvidan. Y la reacción de ellos fue espectacular. Yo lo recuerdo y dije, pues, aquí no leen tanta poesía. No tienen tanta poesía sensual y erótica porque acá es diferente. Por la cercanía de San Diego es un poquito más, recuerda que la gente es un poquito más liberal, no sé, como que estamos acostumbrados a escucharla, ¿no? Y allá todavía recordé México, mi México, ¿no? Mi México. A pesar de que estoy en Tijuana y estoy en México, no lo sentí tan México como Veracruz. Muy bien. Pues qué gusto, qué gusto, Diana, que te hayas sentido muy bien y que te hayas identificado con los muchachos. Ellos contigo y, bueno, estuvimos muy contentos. Ojalá que, pues, este recuerdo te haga volver nuevamente. Oye, Diana, fíjate que vamos a continuar con el programa, pero antes de despedirnos de ti, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para charlar contigo. Pues, si nos gustaría escuchar alguno de tus poemas, no sé si sea posible. Sí, sí, estoy querido, Tico. ¿Tienes algo a la mano por ahí? ¿Estaba preparado? ¿Cómo dice que no estaba yo preparado? No, sí, sí tengo, obviamente. No, lo que tú gustes, ¿eh? Lo que tú gustes. Pues, una que no, no, es sensual, una de las que leí, la primera que les gustó, bueno, les voy a leer la que ya, este, por aquí está. Tengo varias, pero todas van acompañadas de una pequeña cinta. Ah, sí, es cierto, sí, muy bien. Y es muy bueno eso, fíjate que das una explicación antes del poema para darle más, este, más fortaleza, ¿no? Sí, para que quede un poquito más, más, este, más con la medida, ¿no? Claro. Ya desde ahí, aquí amantes. 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 Muchas gracias por haberme invitado No, al contrario Vamos a estar aquí Vamos a continuar con el programa Agradecemos tu participación Lo vamos a hacer un poco dinámico Porque empezamos tarde También no queremos cansar a la gente Nos quedan varias cosas Por charlar La revista Los Escribas Acaba de salir el día de ayer También lo vamos a comentar Vamos a platicar sobre Silvia Molina Un artículo de Silvia Molina Que hizo nuestro amigo José Miguel Naranjo Luis Gustavo también va a platicar un poco Acerca de un suplemento cultural Que tiene en un periódico local Que se llama La Jiribilla También va a charlar sobre esto Sobre lo que este domingo aparece en el periódico En los medios de hoy Y te invitamos Para que nos sigas viendo Gita A partir, ¿sabes dónde estamos? En Youtube En Youtube, el programa en vivo Tú buscas El canal El canal que se llama Los Escribas Y ahí aparece en vivo Ahí vas a aparecer tú Y ahí vas a quedar grabada Para siempre ¡Ay! Yo también los felicito mucho Por este tipo de programas Está muy interesante Muy lindo Están presentando a todos Lo que ustedes están haciendo Y por la revista Los Escribas Que está muy linda también Les doy las gracias Bueno, perfecto Diana No nos despedimos Estamos contigo ¿Vale? Una columna por semana Una columna por semana Pero luego Una reconocida escritora Y presento una Su primer novela Su primer novela Con la cual Ella ganó el premio Javier Villaurutia La cual se llama La mañana debe seguir Gris Y es una pequeña Pero magistral novela En la cual Silvia Molina Nos va a platicar Una historia de amor Una historia de amor Que termina ahora sí Que posee una tragedia Prácticamente Porque el personaje Que aparece en la novela La voz narrativa Nunca aparece su nombre Pero ya es considerada Una novela autobiográfica Prácticamente sabemos Que Silvia Molina El personaje que aparece En la novela La muchacha que narra Y que se va a vivir a Londres Se va a vivir a Londres Exactamente Yo recuerdo Recuerdo haber leído Este libro Hace unos años Muy bonita Además la descripción ¿Cómo es de que José Carlos Becerra Que es uno de los Grandes poetas De México Que falleció Muy joven Fatalmente En una carretera En las colinas En las colinas italianas Que iba con un carro pequeño Y este Pues una tragedia Porque hubiese sido Uno de los grandes Contemporáneo Tenía 33 años Cuando murió Contemporáneo De Monsilvaes De Pitol De muchos de ellos Con los cuales convivió Y Octavio Paz Incluso Y que lo tenían a él Como Con todo un personaje Que pintaba Lo que dejó escrito El tabasqueño De Villamosa Tabasco Eso es lo que va a narrar De Molina Su novela Va a narrar A través de un personaje Sin nombre Pero que es Autobiográfico Va a narrar Desde el 10 de noviembre De 1969 Hasta el 27 de mayo De 1970 Día En que se dio El accidente Donde pierde la vida En Italia Brindisi Italia José Carlos Becerra Pero entre ellos Hubo una historia de amor Entonces ella te narra Cuando llega a Londres Con tus amigas En esa primera semana De su estancia en Londres Las amigas van a visitar Al gran diplomático Escritor Historiador Ensayista Hugo Gutiérrez Vega Y cuando llegan a la casa De Hugo Gutiérrez Vega Estaba precisamente ahí José Carlos Becerra Y desde que se conocieron Nosotros hicieron Un amor Un clic Si así es Y José Carlos Becerra Las invitó a ir a su casa Y al otro día fueron Y bueno Él ya prácticamente Cuando se estaban escribiendo Todas Le dijo No, pero tú te quedas Le dijo A la chica que narra Que es prácticamente Silvia Silvia Molina Y bueno Empezará a contarnos Su relación Las convivencias Juntos fueron a la casa De Dickens Muchas historias Que vivieron en la ciudad Muchas historias Que vivieron Porque prácticamente Es de noviembre A abril El tiempo que ellos convivieron Pues de manera muy fuerte Íntima Hubo una Les repito Una historia de amor Muy fuerte Y él se va a realizar Un viaje A Italia Primero a España Después a Italia Y en la novela Desconozco Es en la vida real Así fue Porque es una novela Ella está recreando Imaginando No tiene que ser literal Es una novela autobiográfica Pero no deja de tener la cara Y empieza una discusión interesante De que cómo es posible Cuando tú tienes una relación Llena de amor Fuerte Donde desayunas Come Pasa momentos Concluir Coincidentemente Cuando leía Silvia Molina Me puse a investigar datos Sobre la autora Porque tenía poca información Sabía que Directora del IPA ¿No? No Y su padre Fue gobernador de Campeche Fue el secretario de Gobernación Con Miguel Alemán Fíjate que yo tuve La oportunidad De tener contacto con ella Vía Las redes sociales Sí Porque Le envié La revista De los escribas Y Bueno Pues por el cargo Y la importancia que tiene Bueno Pudieras pensar Que no iba a tener una respuesta Pero es muy amable Es muy gentil Y habló todo Bueno Habló bien de la revista Sí Hizo algunos comentarios Y en ese entonces También La invité Cuando presenté Mi novela En la Ciudad de México En el Museo De la Caricatura Y también me contestó Y me Me puso ahí Que Pues que no era posible Por las actividades Que tenía Por las fechas Pero Vaya Es gente que se toma La molestia De contestarte Porque hay gente Que a la que le escribes O haces una invitación Y bueno Hace años Una escritora ya Muy reconocida Muy consolidada Con mucho Prestigio En el mundo De los escritores Y luego Después La Sempera Y luego Debrar De las cosas ¡Suscríbete!